Que aunque pase el tiempo, siempre yo te esperaré Siempre fuiste mi aliento y a tu brazo volveré Desde que te vi aquel día, yo de ti me enamoré Mami, yo te quise tanto que contigo fracasé Que aunque pase el tiempo, siempre yo te esperaré Siempre fuiste mi aliento y a tu brazo volveré Desde que te vi aquel día, yo de ti me enamoré Mami, yo te quise tanto que contigo fracasé Cada vez que pienso el día, cuando estábamos en la playa Te abrazaba fuertemente, me decías que me amaba Mientras yo más me reía, la verdad que hipocresía Me mentía lentamente hasta que llegó el día Que ya tú ni me querías, me pasabas por las veras Yo decía lo buenos días, lo nuestro era fantasía Cuando me besaba mucho, tu piña que me querías Cuando me decías, baby, que por mí tú lucharías Aunque hablen bla bla bla, lo que diga tu papá A ti no te va a importar, que lo nuestro no hay que hablar Y meterse en nuestra vida, mientras tú me olvidarías Me bendí de un sueño fácil y cumplí una fantasía Recorriendo una vía, me mentía lentamente Y llegó ese gran día, que ya tú ni me querías Ella tú ni me querías El día llegó, nuestro amor se acabó El fracaso soy yo Es que aunque pase el tiempo, siempre yo te esperaré Siempre fuiste mi aliento y a tu vaso volver Desde que te vi aquel día, yo de ti me enamoré Mami, yo te quise tanto, que contigo fracasé Es que aunque pase el tiempo, siempre yo te esperaré Siempre fuiste mi aliento y a tu vaso volveré Desde que te vi aquel día, yo de ti me enamoré Mami, yo te quise tanto, que contigo fracasé Al final, sigo duchando y buscar una salida Para olvidar todo esto Adiós, que te vaya bien Jeffrey Music, Music Record Company La bendita compañía DJ Hande, metiendo mano Todo se terminó Todo se terminó Si otra noche acabó Yo te quise tanto, que contigo fracasé Y 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 yo te quise tanto, que contigo fracasé